Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día San Genaro, Obispo y Mártir La iglesia hoy hace memoria de San Genaro, Obispo y Mártir, patrono de Nápoles. Durante la persecución de Dioclesiano, junto con otros cristianos, sufrió el martirio en la ciudad de Nápoles. Es famoso por el milagro que generalmente ocurre cada año desde hace siglos, el día de su fiesta, 19 de septiembre. Su sangre se licúa ante la presencia de todos los testigos que asisten. Nápoles y Benevento, donde fue obispo, se disputan el nacimiento de San Genaro. Nació el 21 de abril del año 271 en el seno de una familia noble y muy cristiana. En el año 305, se desató la persecución de Dioclesiano y, siendo obispo, es detenido cuando iba a visitar a un amigo y a sus compañeros hechos prisioneros por profesar la fe de los cristianos. Los captores intentaron convencerlo de que renegara de su fe. Al no conseguirlo, lo arrojaron a un horno ardiente y, cuando se abrió el horno, Genaro salió intacto. Los detenidos Soso y Próculo, diáconos, y los laigos Euticio y Acusio, que confesaron su fe ante el gobernador, los visitó Genaro para animarlos en la prisión. Como era de esperarse, sus visitas no pasaron inadvertidas y los carceleros dieron cuenta a sus superiores de que un hombre de Benevento iba con frecuencia a hablar con los cristianos. El gobernador mandó que le aprehendieran y lo llevaran a su presencia. El obispo Genaro, Festo y Desiderio, un lector de su iglesia, fueron detenidos dos días más tarde y los condujeron a Nola, donde estaba el gobernador. Los tres soportaron con interés a los interrogatorios y las torturas a que fueron sometidos. Poco tiempo después, el gobernador se trasladó a Pozzuoli y los tres confesores cargados con pesadas cadenas, fueron forzados a caminar delante de su carro. En Pozzuoli, fueron arrojados a la misma prisión en que se hallaban sus cuatro amigos. Los siete condenados fueron conducidos al lugar de las fieras y, para decepción del público, las fieras hambrientas no hicieron otra cosa que rugir. Ni siquiera se acercaron a sus presuntas víctimas, sino que, mansamente, se echaron a los pies de Genaro. El pueblo, arrastrado y cegado por las pasiones que se alimentaban de la violencia, culpó a la magia de la mansedumbre de las fieras ante los cristianos y a gritos pidieron que los mataran. A los siete sentenciados, se les condenó a morir decapitados. La sentencia se ejecutó cerca de Pozzuoli, el 19 de septiembre del año 305, y en el mismo sitio los enterraron. Los cristianos de Nápoles obtuvieron las reliquias de San Genaro, que en el siglo V fueron trasladadas desde la pequeña iglesia de San Genaro, vecina de Solfatara, donde se hallaban sepultadas. Toda la fama del santo radica en el milagro permanente, la licuefacción de la supuesta reliquia de la sangre de San Genaro, que se conserva en la capilla del tesoro de la iglesia, Catedral de Nápoles. Un suceso maravilloso, que se reproduce periódicamente desde hace 400 años. La primera licuefacción, documentada históricamente, fue en el año 1389, para la fiesta de la Asunción. Ese día se exhibieron en público las ampollas con la sangre de San Genaro, y muchos fueron testigos de cómo el líquido almacenado en la ampolla se licuó, como si hubiera fluido ese mismo día del cuerpo del santo. Son tres las veces que la sangre no se licuó. En el año 1943, año en el cual fue la ocupación nazi. En 1973, cuando hubo una gran epidemia de cólera. En 1980, cuando se produjo el terrible terremoto de Irpinia. El pueblo napolitano espera con ansia la licuefacción de la sangre del santo, y se considera nefasto el año que no ocurre el milagro. El 21 de marzo del año 2015, la sangre de San Genaro se licuó ante los ojos del Papa Francisco, siendo el primer papa en presenciar el milagro. No se produjo ante la visita de San Juan Pablo II, ni de Benedicto XVI en octubre de 2007. La reliquia consiste en una masa sólida, oscura y opaca, que llena hasta la mitad una vasija de cristal, sostenido por un relicario de metal. El día señalado, un sacerdote expone la famosa reliquia sobre el altar, frente a la urna que tiene la supuesta cabeza de San Genaro. Al cabo de un lapso que varía entre los dos minutos y una hora, por regla general, el sacerdote agita el relicario con la vasija, lo vuelve cabeza abajo y la masa que era negra y sólida, y permanecía seca, adherida al fondo del frasco. Se desprende y se mueve, se torna líquida y adquiere un color rojizo, a veces burbujea y siempre aumenta de volumen. El sacerdote anuncia con solemnidad, ha ocurrido el milagro. Se agita un pañuelo desde el altar y se canta el Tedeum. La reliquia es venerada por el clero y la congregación. La iglesia no reconoce oficialmente como milagro la licuefacción. Sin embargo, lo considera como científicamente inexplicable y aprueba la veneración. No solo se ha producido la licuefacción de la sangre en San Genaro. Este fenómeno también se produjo con la sangre de las estigmas de San Francisco, el 2 de octubre del año 2013, y con la sangre de San Alfonso María de Ligorio y Santa Patricia. Enseñanza para la vida Hoy pidamos al Señor ese regalo y digámosle, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Oración de la fe Señor Jesús, Hijo de Dios y Salvador de los hombres, ilumina mi vida con tu luz y dame la gracia de creer en ti con una fe alegre y gozosa, jubilosa y entusiasta, sean cuales sean las circunstancias de la vida en la que me encuentre. Dame, Señor Jesús, como a Bartimeo, una fe tan grande y tan profunda que me ayude a superar hoy y siempre los momentos difíciles que todos tenemos que pasar. Una fe que destruya para siempre los miedos que me acosan. Una fe que dé sentido y valor a todas y cada una de mis alegrías y de mis sufrimientos. Dame, Señor, una fe llena de esperanza, una fe valiente, una fe siempre joven, aunque los años pasen, una fe profunda y fuerte que fortalezca mi debilidad y me ayude a vencer todas mis limitaciones. Dame, Señor, una fe que sepa reír y cantar en medio del dolor y a pesar de él. Una fe capaz de hacer frente a las adversidades y los fracasos con tranquilidad y buen humor. Dame, Señor, una fe que atraiga, que motive, entusiasme a otros a creer. Una fe viva, alegre y contagiosa, activa y creativa. Dame, Señor, una fe que no sea solo de palabras, rezos y promesas, sino una fe de obras. Amén. ¿Sabías que puedes recibir los contenidos de Amén Comunicaciones en tu celular en tres pasos? Es muy fácil. Primero, descarga la aplicación de Telegram. Segundo, búscanos como Padre Carlos Yepes. Tercero, únete y empieza a disfrutar de todas nuestras producciones. Te esperamos.